El hermano Marco Antonio Careca, va a hablar de nuestra región TACNA, y nos dice saludos para Marco Arcaya. El hermano Marco Antonio Careca, va a hablar de nuestra región TACNA, y nos dice saludos para nosotros. De esta manera, la banda gran arrolladora de Ángela, la banda gran arrolladora de Ángela, y nos dice saludos para nosotros. La banda gran arrolladora de Ángela, y nos dice saludos para nosotros. Y este es el saludo de este gran conjunto de la banda participante del día de hoy, de honor a nuestro Santo Patrullo, San Santiago Apóstol. La banda gran arrolladora de Ángela, y nos dice saludos para nosotros. Y nos dice saludos para nosotros. La banda gran arrolladora de Ángela, y nos dice saludos para nosotros. La banda gran arrolladora de Ángela, y nos dice saludos para nosotros. La banda gran arrolladora de Ángela, y nos dice saludos para nosotros. La banda gran arrolladora de Ángela, y nos dice saludos para nosotros. ¡Puede la banda gran arrolladora de Ángela, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! de la red social Facebook sigan compartiendo la transmisión para que podamos llegar a más pizzas, amigos de la misma manera pueden hacernos un comentario y de manera a darles un saludo respecto este conjunto la acompaña la banda gran arroganora de Tito de Nueva York así es amigos el sector y se hace presente en la gran grada en la necesidad del santo patrono Santiago de Centro Polánica de Jamaica amigos compartan la transmisión y mátenos su salud y i i y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue a mi conchura! ¡Sigue a mi! 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 De esta manera la banda gran arrolladora ha hecho su presentación Ya con